Todos piensan que estoy loco Porque tengo la esperanza De que un día tú me quieras y que te fijes en mí Al fin que no tengo prisa Por el Face hazme una cita o en Twitter o en Instagram Solo dime dónde y cuándo te voy a estar esperando Tu texto en mi celular Hasta me volví cantante Porque quiero impresionarte Para ver si de esta forma yo te puedo conquistar Búscame en redes sociales En YouTube puedes mirarme Verás que valgo la pena No te vas a equivocar Soy un loco sin sentido Creo que le falta un tornillo Aparenta ser normal En busca de su princesa Con un corazón tan grande Que te quiere regalar Soy un loco sin sentido Hoy más muy precavido Con mente de libertad Maduro y actualizado Ambicioso y preparado Con muchas ganas de amar Somos la orden Con un tornillo Aparenta ser normal En busca de su princesa Con un corazón tan grande Que te quiere regalar Que te quiere regalar Soy un loco sin sentido Hoy más muy precavido Con mente de libertad Maduro y actualizado Ambicioso y preparado Ambicioso y preparado Con muchas ganas de amar Maduro y actualizado Amor 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 Amor